En julio me fui para Florida, Cape Coral, en búsqueda de nuevas oportunidades para ver si podía invertir en comprar viviendas allá que me sirvieran para Airbnb. Para aquellos que no saben qué cosas es Airbnb, yo he tenido varias propiedades en Airbnb, las cuales prácticamente las he tenido que sacar todas para poderlas rentar a largo plazo, pero cuando estaban, daban un ingreso mensual desde $5,000 hasta $12,000 y $13,000 solamente con comprar una casa en Airbnb. Para las personas que conocemos Las Vegas, Las Vegas ha sido un poco más dura en el tema de poder comprar propiedades para alquilar en Airbnb, dado que los casinos, los dueños de los casinos, no quieren que las propiedades que tengan alrededor le hagan la competencia a los precios de los hoteles. Y al parecer, las conexiones que tienen los dueños de los hoteles con el gobierno estaban haciendo que crearan nuevas regulaciones más estrictas para que las personas que quisieran comprar casas y rentarlas en Airbnb no lo pusieran. La verdad es que estaban viniendo muchísima gente de todos los lados, mintiendo en casas para Airbnb aquí en Las Vegas y los precios se estaban súper disparando. Para el tema de Airbnb en Las Vegas, hay otro video que dejo por acá de cuáles son todas esas regulaciones, cosa que al final, punto, es que en Las Vegas es muy difícil o casi imposible poder comprar una casa y decir que la vas a rentar para Airbnb. Sin embargo, he tenido amistades que han dicho que Cape Coral es un buen lugar para poder comprar propiedades y rentarla en Airbnb. Y bueno, por eso me di la tarea de irme por unas vacaciones para encontrar si esa era la respuesta que yo estaba buscando. Y para eso, tuve que hacer varias consideraciones, así que si usted espera hasta el final, les voy a estar contando mi decisión de comprar en Cape Coral o seguir comprando aquí en Las Vegas. Así que si tú estás pensando en comprar en Florida o en Las Vegas, esto es un buen video. Primero, quiero que veas qué bonita la casa que estuve en Airbnb. Me quedaba muy cerca, Sarasora, siesta aquí, que es otro lugar donde quizás las próximas vacaciones va a indagar cómo es comprar una casa por esta sala. Déjame ponerte algunos puntos de las cuales yo tuve que tomar decisiones. Para eso, una de las primeras cosas que hice fue llamar a mi prestamista, una de mis prestamistas que también tiene licencia en Florida, que me comparara cuál era el precio de una casa de 500 mil dólares para poder rentarla en Airbnb. Sí, porque cuando tú quieres comprar una casa en Airbnb, debes comprarte una casa buena, no quieres comprar la más barata, quieres comprarte una casa con piscina, una casa que por lo menos tenga las condiciones básicas, por lo menos tres cuartos o más, porque eso es donde está el dinero. Si te compras una casa chiquita, los problemas son grandes. Si te compras una casa grande, los problemas son pequeños, ¿verdad? Las personas que tienen para afrontar una casa de más dinero, son las personas que te van a dar menos dolor de cabeza. Y si usted ha tenido un Airbnb, póngame en los comentarios si tengo la razón o no. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes una casa un poco económica, barata, se te meten, hacen un desastre la casa y nada, que te están regateando yo? Por eso, cuando me empiecen a regatear, le digo a buscar esa otra casita que no es la suya. Pero vamos al punto del video. Ah, lo único que te pido a cambio es que me des un like si este es un tema que te gusta, para que te sigan saliendo más contenido y que YouTube le siga recomendando a otras personas mi canal. Eso te lo voy a agradecer, así que, ese like, ahí, ahí, abajito, me pone un like. Y bueno, ahí te sigo con el video. Primero, te enseño, yo cogí cualquier casa aquí en Las Vegas y le puse un enganche del 3% con un crédito de 780, una casa de 500 mil aquí en Las Vegas. Fíjense los taxes, mira, property taxes, serían 214 al mes. Estamos hablando de 2.568 los taxes y es un poco caro, pero mejor lo chequeamos. Puse en el criterio casas de 495 de 500 mil. Aquí en Las Vegas me aparecieron unas 133 casas. Y aunque te puedo decir que 2.500 es un taxes como que promedio para este rango de precio, también te puedo decir que hay taxes desde 556 mil, 1.600 y hay de todos los gustos y de todos los colores. Pero casi siempre las propiedades que tienen los taxes son casas posiblemente más viejitas, ¿verdad? Vamos a buscar los años, 1955, 1942 y aunque hay casas del 2023, a lo mejor son casas más chiquitas. Casas en áreas viejas que se han renovado, quizás también sea ese uno de los motivos. Quiero que veas aquí el tema de la seguranza de la casa. En este caso es 85 dólares al mes y eso hace que el pago de la casa me salga bastante razonable. Es decir, por una casa de 500 mil, 3.446. No sé qué interés tomó en este caso el prestamista, pero yo le dije compáramen peras con peras y manzanas con manzana. Fíjense este precio acá, 3.446. Vamos al precio de una de las casas, 3.695, otro de 3.632, 3.626. So, diferentes casas hay como alrededor de casi 300 dólares en diferencia de una comparación de una casa aquí en Las Vegas, 250, alrededor de 250 dólares y esto está dado por los taxes y la seguranza. Cuando tú ves el desglose de los cálculos de una casa, lo que tienes que pagar al principal y al interés son 3.210. Todo lo demás se te va en taxes y la seguranza y el PMI. Por lo tanto, este dinero nunca te va a bajar el principal de una propiedad. Por lo tanto, vas a pagar mucho más y no vas a ir al principal de la casa. Lo que te quiero decir con esto es que va a pasar más tiempo para que realmente puedas pagar tu casa y es por eso que el pago mensual de tu casa es mucho más alto. Por otro lado, si vas a Airbnb y compara los precios, lo que te vas a ganar rentando un Airbnb en Las Vegas, comparando con un Airbnb en Cape Coral, casas como esta que tienen piscina y todo, están entre 103, 106. La verdad que yo se los recomiendo, si quieren ir a un Airbnb, vayan a Cape Coral porque son casas muy buenas, casi son mini mansiones y es muy, muy barata para un fin de semana. Sin embargo, si usted viene a un fin de semana aquí en Las Vegas, vas a ver casas más malitas, más viejitas y te vas a costar el doble y hasta el triple. Entonces, son una de las cosas que tener en cuenta que sí, el Airbnb sería mejor allá, Cape Coral, pero va a ganar menos y aunque el promedio de las casas en este año ha estado entre los 450 mil dólares aquí en Las Vegas y el promedio en Cape Coral ha estado el 405 mil, una de las cosas que yo me fui a investigar es, yo como real estate, cuánto está la rotación, cada qué tiempo se vende una casa y lo que me di cuenta es que había muchas casas en el mercado, mucha gente vendiendo y muy poca gente comprando. Sin embargo, aquí en Las Vegas las casas se están vendiendo mucho más rápido y, por ejemplo, aquí en Las Vegas se cierran alrededor de 2 mil y algo casas al mes, en Cape Coral solamente 500. Una de las cosas que yo tuve en cuenta para la hora de tomar esta decisión fue desastres naturales. Cape Coral tuvo el huracán Ian en el 2022, lo cual desparató. Mucha parte de la ciudad ya se han reconstruido, muchas también, playas que se han reconstruido, otras que no, pero lo que pasó después de ese huracán que aumentó mucho más todavía el tema de la seguranza. Mucha pérdida de esas compañías de seguro y ahora quieren recuperarse dinero. ¿Y quién la va a pagar? Posiblemente usted. Por eso es que muchas personas quizás hayan estado vendiendo porque ahora se le ha hecho mucho más alto el pago mensual de la casa. Las Vegas, por lo regular, es una región árida y no tiene riesgos significativos. Aquí no hay ni huracanes, ni tormentas, ni terremotos, como lo tienen Florida y como tiene, por ejemplo, Los Ángeles, que también hasta tienen incendios. Por eso es una ciudad más segura y que puedes contar con los 365 días del año para hacer negocio. Ya te hablé de los costos de las casas, están más o menos parecidos. Sin embargo, aquí se vende y se compra más, hay mucho más población. Vamos a hablar de la población. La población en Las Vegas es de 660 mil habitantes aproximadamente, mientras que estamos hablando de 210 mil en el 2023, estos datos que me dio el CHAPT. El crecimiento de la población está más lento acá en Las Vegas, 1.7, mientras que está como en 3.1. Pero date cuenta que el 1.7 de 600 mil es mucho mayor que el 3.1 de 200 mil. Hay tres veces la cantidad de personas que hay allá. Bueno, vamos a hablar de la comparación entre el crecimiento económico. Bueno, Las Vegas con Kate Cora, pero yo creo que mejor vamos a comparar los condados, ¿verdad? Que es un poco más grande. El condado de Clark ha visto un crecimiento, estamos hablando de Las Vegas, económico robusto de los últimos años con una tasa de un promedio de 3.7%. Esto ha sido impulsado principalmente por la expansión del turismo, la construcción, el entretenimiento y los sectores emergentes como la tecnología y la logística. La diversificación de la economía ha sido un objeto clave para reducir la dependencia de la industria del juego y el turismo. La inversión en proyectos como la construcción de arenas deportivas, centros de conversiones y una nueva empresa de tecnología ha contribuido a este crecimiento. Las Vegas sigue siendo un imán para empresas que buscan escapar de los altos impuestos de otros estados y su sector inmobiliario sigue creciendo debido a la demanda por parte de las empresas y residentes que se mudan desde otras áreas metropolitanas. Condado de Lee de Kate Coral, el crecimiento de Lee ha sido un crecimiento económico sólido de alrededor del 3.2%. El sector de la construcción ha sido uno de los principales impulsores en este crecimiento debido a su aumento en la demanda de viviendas por la migración de jubilados y otros residentes hacia Florida. La economía del condado está más centrada a los servicios locales, construcción, salud y el turismo, aunque la industria turística no es tan grande como la de Las Vegas, sigue siendo una parte importante de la economía, especialmente en el área cercana a la costa, en las islas barreras como Sanibel. Un desafío para el crecimiento económico es la alta dependencia de la población jubilada, lo que puede limitar el desarrollo de sectores como la tecnología o la manufactura. En resumen, Las Vegas está creciendo, ya Las Vegas no es el juego, el entretenimiento, muchas cosas como el tren que está viniendo de California para acá, como el Sony Studio que está traiendo proyectos billonarios, casi un Universal Studio que se va ahora a abrir en Las Vegas. Ya ustedes han visto la esfera, que es una cosa que no se puede igualar. Se están creando muchos estadios donde están trayendo los mejores equipos de deporte del mundo. Ya se quiere que Las Vegas sea el mejor lugar del mundo del entretenimiento, del deporte. Yo estoy viendo muchos futuros a Las Vegas en este momento porque está como en el boom. Está viniendo mucha gente nueva, mucha gente de nueva construcción. Sin embargo, la población de Cape Cobra es una población jubilada. Cuando la población que haya es jubilada, eso va a tomar más tiempo para que esa ciudad crezca. Y el dinero, mi gente, está en una ciudad que está creciendo y creciendo y creciendo. Por eso, como no te das cuenta, las Airbnb casi ni se rentan. Las están dando a precios regalados para que puedan por lo menos pagarse los billones. Vamos a hablar un poco del costo de la vida, ¿verdad? Aunque Cape Cobra en Las Vegas está bastante similar el costo de la vida. Vive precios asequibles allá. Sin embargo, cuando vas a Miami, es completamente diferente. En Miami tú tienes que pagar el 20% de propina y aparte te piden otra propina. Y si estás en Cape Cobra, posiblemente tienes que ir de vez en cuando a Miami. Y si eso se hace frecuente, mi gente va a gastar mucho más dinero en esa área de allá que en esta área de acá. Porque inclusive, aunque hay muchas cosas que está haciendo crecer la economía acá, todavía los precios de ir a un restaurante. Hay mucha variedad, hay muchos precios y está bastante asequible. Como yo soy de Cuba y es un país donde estaba rodeado de agua, por eso me trae mucho Cape Cobra. Y quizás va a llegar un momento donde yo voy a estar jubilado y vaya a irme por allá. Pero por ahora, como no se me hace muy atractivo porque no veo la actividad económica para poder desarrollarme yo económicamente. Y simplemente que tú no vas a estar siempre en el agua. Destinando 15 días al año para poder ir a todos esos lugares donde hay playa. Creo que es suficiente para recordar mi tierra donde estaba llena de agua. Porque hay cosas que hay que priorizar en la vida. Para mí, la economía, yo creo que es algo donde Las Vegas me ha dado mucho más prosperidad. Y es por eso que mi decisión final fue comprar propiedades aquí en Las Vegas. Porque creo que van a tener un crecimiento más alto con toda la población que está viniendo de otro lugar. Toda la fuerza laboral que está viniendo. Son gente jóvenes que van a tener más hijos, que va a estar creciendo la población. Y al final de todo, mi gente, la población es quien hace subir los precios de las propiedades. Gente retirada, no van a tener hijos allá. Gente joven, con ganas de buscar trabajo y con muchas expectativas de trabajo. Empresas grandes de millones, billones. Nuevas ciudades que se están creciendo acá en Las Vegas. Eso, mi gente, definitivamente va a crecer las propiedades cualquiera que tú te compres en estos momentos. A largo plazo, Las Vegas para mí es un lugar donde definitivamente es mejor para invertir. Y eventualmente, en cualquier momento también, no te quita que el condado de Lee, allá en Kekora, diga que no puedas hacer más Airbnb y todas esas propiedades, bueno, por gusto. Porque así estaba Las Vegas hasta que se volvió un panal de abejas con todos estos inversionistas queriendo comprar los precios para las nubes. Y por una parte creo que es bueno porque así todavía hay gente que puedan comprar. Bueno, esa es mi opinión. Me gustaría que usted me diera su opinión. Voy a seguir de todas maneras investigando entre Sarasora, Tampa y bueno, todos aquellos lugares que son playas muy bonitas. Yo creo que, en mi opinión, si esta aquí es una de las playas más bonitas que tiene la parte de Florida, me gustaría que usted me dijera cuál es la playa más bonita que tiene Florida. También sé que en si esta aquí las casas eran un poco más elevadas, pero no fui a profundidad. Voy a buscarme un realtor conocedor de la zona para ir el próximo año. Si usted conoce alguno, me lo puede dejar también en los comentarios para yo poder hacer relaciones y quizás podamos intercambiar clientes de unos con otros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Estás queriendo comprar una casa en Las Vegas. No importa donde seas, llámame porque ahí es donde te puedo ayudar. En eso soy experto. Y si crees que hay otro estado que te gustaría que comparara y yo pasar mis vacaciones allá, pues dímelo, pues a lo mejor un día voy por allá. Espero su comentario. Nos vemos en un próximo video. Chao.